Hola, mi nombre es Yitzel Ramírez, soy estudiante de la Facultad de Ciencias en la carrera actuaría. Actualmente estoy cruzando el cuarto semestre y el semestre pasado fui beneficiaria de la beca FEMSA. El tener esta beca fue muy benéfico más para mis estudios, puesto que me ayudó a cubrir algunos gastos que de otra manera no hubiese podido. Principalmente algunos libros que me solicitaban de la escuela y también para cubrir algunos gastos que faltaban en mi casa. Agradezco a Fundación UNAM por otorgarme esta beca para permitirme continuar con los estudios. Me gustaría invitar a más estudiantes de la UNAM a informarse e interesarse por estos programas, así como a público en general a seguir donando para tener más beneficiarios como yo. ¡Súmate a Fundación UNAM! ¡Contigo es posible!